Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, de quienes hoy nos acompañan en este pleno, en este recinto oficial, en este pleno deliberativo, de quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Declaración universal de los derechos humanos proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir de la Reforma Constitucional de junio del 2011, en México todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y también desde el 2011 quedó prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La dignidad humana se ha definido como el derecho que tiene cada uno de ser valorado como sujeto individual y social en igualdad de circunstancias con sus características y condiciones a particulares por el solo hecho de ser personas. Se ha reconocido también que la dignidad de la persona humana es el valor básico fundamental que fundamenta todos los derechos humanos ya que ella constituye el fundamento del pleno desarrollo de cada ser humano. Igual, se ha sostenido que la dignidad propia de la persona humana es un valor singular que fácilmente puede reconocerse, que no se necesita ver el interior de la persona para saber que tiene dignidad, que todos nacemos con dignidad, que podemos encontrarla en nosotros o verla en las demás personas. Ciertamente, la dignidad humana es inherente a la persona por el solo hecho de ser persona y por lo tanto a ninguna persona se le puede dar dignidad ni quitarle su dignidad. Pero, ¿qué sucede cuando a una persona se le ve menos que una persona, ya sea por su origen étnico o nacional, por su género, por su edad, por sus discapacidades, por su condición social, por sus condiciones de salud, por su religión, por sus opiniones, por sus preferencias sexuales, por su estado civil o por cualquier otro motivo? ¿Acaso no se atenta contra su dignidad humana y se le anulan o menoscaban sus derechos y libertades como persona? ¿Un trato inhumano, tratar a una persona como si fuera una cosa, un objeto, ¿acaso es degradarla a algo inferior a un ser humano? Desde luego que sí. Por ello, el Grupo Legislativo de Morena nos sumamos y apoyamos con firmeza a esta iniciativa promovida por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, con la cual se propone reconocer la buena administración pública como un derecho humano en nuestra Constitución Estatal y tutelar la dignidad humana frente a la administración pública. Y cito algunos fragmentos de la exposición de motivos de la iniciativa que hoy se delibera en este Pleno Legislativo y que se pone a consideración de este Pleno Legislativo la presentación de este dictamen que fue analizado, discutido y aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales que preside el diputado Humberto Aldana y de la Comisión de Derechos Humanos que presenta el diputado Branz. Con la finalidad de constitucionalizar todos los esfuerzos por erradicar los vicios de los viejos gobiernos y en estricto respecto a la dignidad humana, se propone reconocer en nuestra Constitución Estatal el derecho humano a la buena administración pública, partiendo de la idea de que la centralidad del ordenamiento jurídico es la dignidad humana, es la persona que está en el centro del ordenamiento jurídico y no las instituciones ni dogmas tradicionales. El nuevo derecho administrativo pone a las personas como el centro y finalidad de la prestación de servicios públicos y en general de la administración pública. Y recalca la gobernadora del Estado, Mara Lezama, las instituciones públicas no son propiedad de políticos o servidores públicos, sino del pueblo, de los ciudadanos, de las personas. Estamos, todas las instituciones, todas y todos los políticos, todas y todos los servidores públicos ante un fuerte llamado de atención. Esta concepción de las instituciones públicas como propiedad de políticos o servidores públicos no sólo es una inercia arraigada en las prácticas administrativas, sino una visión que sin duda conculca los derechos humanos y la dignidad humana de las personas usuarias de los servicios de las instituciones. Pongo tan sólo un ejemplo, cuando la administración pública en el ramo de servicios de salud, ya sea por negligencia o por dogmas tradicionales de los servidores públicos, impide u obstaculiza el acceso de una persona a la atención médica, no vulnera solamente su derecho humano a la salud, sino también atenta contra la dignidad humana, porque cuando una institución o sus servidores públicos dan un trato inhumano a alguien, al tratar a una persona como si fuera una cosa o un objeto, se le degrada y se le desvaloriza. Por ello, aquí hemos insistido y seguiremos insistiendo en eliminar la violencia obstétrica, la violencia institucional, el ultraje institucional, y en general cualquier mala práctica administrativa o de servidores públicos discriminatoria por motivos étnicos, de color, de lengua, de género, o cualquier otra condición económica, social o cultural. Por ello, reiteramos nuestro apoyo y nuestro voto decidido a esta reforma, a la Constitución del Estado impulsada con firmeza y con valor por parte de quien gobierna nuestro Estado. Es cuanto, diputado. Muchas gracias.